Es evidente que la actitud del PP frente a la llamada ley de memoria histórica, frente al mismo concepto de memoria histórica, ha sido apoyarla. Y la exhumación de los restos de Franco se inscribe en este contexto, en el contexto de la falsificación de la historia y de hacer una especie de juicio anacrónico contra la figura de Franco, el mejor gobernante español del siglo XX, sin duda ninguna, y una época de España en la que con sus luces y sus sombras, como todas las épocas políticas, la parte positiva excede con muchísimo a cualquier parte negativa. Y el PP ha sido tan torpe que en vez de haber defendido a esa derecha que gobernó con Franco, de la que procedía el primer PP, no este PP que ya no se sabe ni lo que es, se ha dedicado a callarse o a mentir en torno al franquismo. La consecuencia es que el desperdicio del PP es absoluto. Y es evidente que, hay que decir también que este tipo de pensamiento, esta deriva postmoderna de tonterías y absurdeces izquierdistas, también empezó en Estados Unidos. Obama representaba en cierto modo también eso mismo. Bueno, veo que a ustedes no les gusta mucho el Partido Popular, que no les gusta ninguno de los líderes del Partido Popular.